Bueno, mi gente, la otra grabación se detuvo, así que bueno, vamos a grabar un poquito aquí, así que bueno. Parecía enfadado. Ah, eso, es porque creyó que dije que eran amigos de Odín. Sabrán disculparme, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio. Ay, no hay que estar hablando así. ¡Eres la mamada, mi Mir! Ahora se ven más estatuas y torres de los reinos. Incluso veo nuevos lugares para explorar ahí en la costa. ¿Dónde está el Cilsen? Lo primero es que encuentres un bote. Y se habla con la serpiente del destino. O bueno, con ese güey. Muy bien, vamos a mejorar ya las estas. No mami, es que son un chingo. Tengo que hacerlo porque si no... Ok, vamos a mejorar esto. Y este, a ver, puedo mejorarlo. 250, sí. Muy bien. A ver, pues bueno. Vamos por un bote. Y creo que no es esta parte, es por acá. Muy bien. Vamos por un bote. Y así... Será más distinto. Cuando lleguemos al bote, podemos ir a buscar el Cilsen especial o hacer un poco de exploración. Para mí estaría cualquier decisión que tome. Creo que no tenemos nada que hacer ahí, así que pues bueno. Nuestras exploraciones se harán después. Así que bueno, vámonos a lo que venimos. Es una descubierta. El canal del peón. Bueno, me culpa en gran medida por su condición actual. Y cabe aclarar que no sin razón. Todo se remonta a la larga guerra entre los Aesir y los Vany. Antes de eso, los Aesir conseguían la victoria fácilmente en las guerras. Pero los Vany demostraron que no eran inferiores a ellos y causaron un daño devastador. Ambos bandos sufrieron pérdidas tremendas. Y para muchos de nosotros, francamente, la guerra ya no era divertida. Sino un desperdicio estúpido de vidas preciosas. ¿No estás de acuerdo, hermano? Exacto. Ya era suficiente. Y al fin el consejero más brillante de Odín se propuso encontrar un camino mejor. Se puso como intermediario de paz entre los dioses. Llevó tiempo convencerlo, pero finalmente persuadió a Odín de casarse con su enemiga más temible. Una diosa Vany. Legendaria no solo por su gran belleza, sino por su talento justamente para la magia Vany que Odín hacía tiempo aspiraba a dominar. ¿Reya se casó con Odín? ¿En qué la favorecía? Era un sacrificio para proteger a su gente. Un acto de amor altruista. De verdad, se merece más de lo que tiene. Pero claro, aquí no termina la historia. No mames. O sea... O sea que se casó por altruismo. O sea que se casó por interés. Hija de puta. Gulbig. Tu partida de este reino fue muy temprana. Tú que caminas entre los vivos, mi querida Gulbig me llama. Anhela la paz. Pero sus restos están divididos en pedazos. Te ruego que la reconstruyas por completo. ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia Sader de Gulbig no tiene límites. Ella podría reunirte con tus difuntos. ¿En serio? ¿Cómo? Niño. Percibo tu luto. Ten la seguridad de que su magia es tan fuerte que puede crear puentes entre la vida y la muerte, aunque solo sea por un momento. Niño, nos vamos ya. No, gracias a ustedes no quiero hacer nada de ella, así que... Ok, vamos a bajar esto. Ok, aquí vamos de nuevo. ¡Ah, huevo! Ayúdame a asejar a tus amigos, wey. ¡Ah, huevo! Así te puedo vencer, hijo. ¡Ay, verga! Y vamos otra vez a asejar a tus amigos. Vamos a mastecrar a todos. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! A verga, no puede. Hola verga, si se los acabo viendo. La cobra sufre sin el espíritu de mi hermosa Gulbig. Padre. Y si los buscamos... No lo oíste. Podríamos hablar con mi madre Hazlo tú si quieres, niño Yo no me distraeré con mandados de este idiota Sí, sí, agüepo Yo me distraeré con este inútil ¿Estaba mordido un perro? ¡Ja, ja, ja! La única persona que no quería encontrarse solo de noche Tan lejos de casa Thor ¿Y qué sucedió después? Ya lo verás Thor lo asesinó ¿Cayó sobre una aldea? Sí Cuando Thamur cayó, aplastó un lugar encantador Que era famoso por su adoración al dios Vanir, Nyon Thor afirmó haberlo planeado todo Pero la verdad, el muy imbécil no tuvo más que suerte Es que chingona historia Dice, zona descubierta Muelle del norte La derrotaremos juntos ¡Detrás de ti! ¡Aún no! ¡Pluma! ¡Vamos! ¡Enséñame lo que tienes! ¡Tú voy a sacar esa pinche mamada que tienes en la cara! ¡Ah, no mames, no puedo, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Estos jueyes me caen mal, güey! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, enséñame lo que tienes! ¡Enséñame lo que tienes! ¿Es todo lo que tienes? ¿En serio? ¡Ah, te voy a... ¡Ah, vale, vale! Te quería hacer fritality Pues a ver A punto de estar aquí, hijo Me ha echado de acá ya con la flecha Ahorita la voy a llamar Pero antes de eso ¡Vamos por esto! Ok 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 El escorso de... Sólido de Svartalheim Si se puede, sí ¿Por qué se detuvo este, güey? ¡Ah, pinche creyto! Muy bien Ya entramos Bien, creo que no hay nada aquí Así que... Pues bueno Vamos a subir aquí Yo me pensé Que se iba a caer esta mamá Muy bien Creo que aquí No hay nada más Que aquí Hay un cofre Así que bueno Vamos a abrirlo Dice Rara armadura de parapecho Pieza armadura Queñida Que defensa Que favorece El rúnico Va, 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 va No hay pedo Y vamos a subir Espero que esto No enteore más De lo debido Ay, pichacha De polvio Encuentra la punta Del cincel Es la magia Que necesitamos Pinche madre Yo no quería Llamar la lacha Ok Ya me puedo mover Mamá este hijo Tú siempre me cagabas Es un bracito Ponle Ah, chinga No mames No mames No siento No estoy listo Detrás aquí Cuidado Ya, muérete Culero Desmierda Uy ¿Cómo ves? ¿No lo mató? Ah, verga Muy bien Estamos Que ese güey Descubra su Deza Vamos Vamos bien Muy bien Véngase pa'ca Así Pichas patadones Así Pa' que se eduque Culero Ay, verga Ok Ok Ah, vale A huevo Que sí Ah, putas Esas asquerosas Ah, pichas Vamos a picarla Segué Si, ya lo maté Hijo Mames Sí, mejor Porque no lo estoy Haciendo Ni nada Ay, no Ah, huevo Huevo Si se puede Ah, vale Vale Muy bien Nos tocó Nos tocó Nos tocó Me costó Un poco Así que Uh, una muesca Aumenta el 50% De la defensa Ok ¿Esto qué es? Ok Más esto Es esto Y esto Creo que si no me equivoco Que había una piedra Así De vida Ya que había dinero Muy bien ¿Eso qué dice, niño? Léelo Sí, señor Ok Son dos Ah, sí Se creía que Niot Calmaba los vientos Y los mares Para los pescadores Por eso aquí Lo amaban Y lo alababan Sí, ¿verdad? Y se abrió el menú Ah, ok Esto sí me sube más Ok Vamos por esto ¿Dónde está el otro? 3906 de dinero Bueno, con ese Ya son dos Este A ver, vamos por esto ¿Dónde está el otro? Así es, hijo Ah, no mames A ver si puedo Ahí está, sí, sí Sí puedo A ver, a ver Eso lo tenemos que poner ahí Pero antes de eso Quiero saber Ese es uno Ese es otro ¿Dónde está el otro? Ah, ya lo vi Así que bueno ¿Dónde está? Así que bueno Vamos a ver Man, corre Cretos Corre Papacito Ok, ya abrió Ahora vamos Que pide Una M Ok, creo que ya Ok Es ese Tengo que dar la vuelta Acá para Corre Y darle así Ahí está La R Está al revés No sé por qué Pitos está al revés Pero bueno Vamos a hacer esto Listo Creo que ya está Ah, no, no, no Es una Es una M Horizontal O vertical No me acuerdo Listo Ahora sí ya Ese es más dinero Más dinero Va a servir el dinero Ya tengo más No más cagados Que ni siquiera Tengo un chico de dinero Pero Uy, esto Le genera encantamiento Aumenta el 6% de daño Del lanzamiento del hacha Acomunable Hasta el máximo De 18% Cerrar Perdón Educté tantito Creo que ya es todo A excepción de este cristal Así que vamos A Por la cristal de luz Una vez Este Ponemos esto Y vamos Con sus pinches calmas De este cabrón No hay pedo De todas maneras Están con sus pinches calmas ¿Qué pedo? Ese niño está borracho Cretos No eres drogas A ver Ok Dice Polvos en tres reinos Ok Ya sé que es Cretos de reino Uno de 18 Ok Ahora sí Ya nos podemos ir En total ya no queda nada ¿Sí? Ahí está Eso fue rápido Se me ha descubierto Cabeza del Tamur De Tamur Ahí le faltó la L Para que dijera Cabeza del Tamur No bajaremos Creo que me acabo De alburgo yo solito Tengo un plan ¿En serio? No te sorprendas tanto No te ofendas hermano Pero creo que ni Thor Ni su Miao Podrían atravesar Tanto hielo Entonces Thor es un idiota Esto va a estar bien Niño Que wey A huevo Se murió el otro Ok No más Aquí enemigos Aquí tenemos Aquí tenemos Madre Ayúdenme Te chequeo A tus amigos A huevo Déjame Déjame Verga Creo que ya es todo Creo que ya es todo Después de aceptar Un chingo de mamadas Muy bien Vamos a escalar Y a ver Que nos dice El tondito Del cindrini Ah esa fauna Muy Pelea Ten Atrapala Pero que desperdicio Esa era una manzana Perfecta ¿Cómo es que no te han visto? No hay escondites Por aquí Ah Eso Es un truquito Que puede hacer El pueblo Una forma especial De que no te vean ¿Te haces invisible? Más bien Puedo entrar en el reino Entre reinos Tu mente no entiende Lo que está viendo Así que Ah no mames Este güey es Harry Potter Harry ¿Eres tú? ¿Puedo usar las armas Que fabricamos? Pero Parece que no funciona Con dragones Tu hermano quería saber Si estabas comiendo bien ¿Puedo decirle que sí? Brock preguntó por mí ¿Había hidromiel En su aliento? Son la mamá De esos dos Pendejos Una vez más Veamos esto Así consiguió Brock Estar en el templo Después de que descendiera el agua Estaba entre los reinos Muy bien Ahora calladito Necesito silencio total Para esto No mames Bueno Fuera Así se arreglan las cosas Imagínate Si te rompe Una consola O un PC Un pinche martellito Ya está güey Ahora qué Dice Mejora el arco de garra Vamos a El arco de garra Vamos a mejorarla Tenemos nuevos habilidades En la pestaña de habilidades Vamos a mejorarlo Muy bien Esto no podemos obtenerlo Dice Comprar ataques rólicos Ok No puedo Este tampoco A ver Este trabajo tampoco Tampoco A ver Tampoco No me funciona En nada En nada Un ardiente Esos son iguales Pomo de hacha Ok A ver Vamos a ver Pomo de hacha A ver Aquí No se puede No La verdad no dijo Bueno Creo que lo dejamos Hasta aquí Bueno Nada más Hago esto Ah pendejo Ok Ah chinga ¿Me escucho Un cuervo? Creo que no Creo que es ese A ver Aquí tenemos Algo Aquí también Ah no mames Ah vamos Que no se lo puedes dar A ver Pinchacruz Ah pinche Güey Me vale pito Muy bien Vámonos para acá ¿Vamos hacia ese edificio? Sí ¿Crees que adentro Hay algo que nos ayudará A romper el hielo Y llegar a la punta del cincel? No Seguiré pensando Ok vamos para acá Por acá Por acá Y por acá Y nos encontramos A otro Payaso Para eso tengo que llamarme MH Y ya lo llame Que güey ¿Crees que contigo no se aliviar? Me tocó mucho Ahí voy No mames Güey porque esa madre Les bajan un chingo Ok ya lo matamos Ah no mames Si me dio Muy bien Ok Hay que voltear por acá Hijo Que güey Ya casi Mueres Hasta yo lo sentí hermano ¿Qué vas a sentir? Que nada más te maneras Ay cabrón Ahí está Te me moriste Culero ¿Qué hacemos con eso? Se demostraremos A los enanos Ok Bueno Creo que lo vamos a dejar Hasta aquí gente Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Me pueden regalar Con su asombroso like Y suscríbanse Ok Nos vemos En un próximo video Gente Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Adiós.